La noche del martes 27 de octubre, durante la sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón, los síndicos solicitaron que se realice el pago respectivo de los viáticos, esto porque ya en otras ocasiones las sesiones terminan antes de las 8 de la noche y no se les cancelan. Según el reglamento, los presidentes de los consejos de distrito tienen derecho a ese pago si las sesiones concluyen después de las 8 de la noche, pero hace ocho días, por ejemplo, se finalizó faltando un minuto, lo cual limita que se les cancelen. La regidora Virginia Camacho indicó que una solución sería importante para corregirlo, para que no sea a las 8 de la noche, sino más bien a las 7 de la noche. Creo que eso está muy injusto, porque si hay material para trabajar, ¿cómo es posible que se levante la sesión quedando el material? Ahora, sabemos que hay soluciones, ¿por qué no cambiamos el horario? En vez de decir que a las 8 de la noche, entonces pongámosle a ellos, hagamos una moción para que sea a las 7 de la noche. Y así ellos puedan cobrar sus viáticos. Es que tal vez algunos regidores tenemos, digamos, que contenido económico, pero muchos de ellos en sus comunidades, la verdad es que la pellejean, perdónenme la expresión, pero eso es una realidad. También la concejal precisó que lo único que se necesita es voluntad. Y esos compañeros están aquí desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, para venir a la sesión y hacer sus vueltitas en la municipalidad y hacer otras cosas. Me parece, me parece, que si la sesión se va a levantar a las 8 de la noche, entonces estamos sesionando de 6 a 8 de la noche, son dos horas. ¿Por qué no le podemos dar los viáticos a ellos a las 7?